Buenas, soy Ana Carrasco, estudiante de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Darién. Estoy de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, dando la asignatura de Derecho de Trabajo Parte Colectivo, dictada por el profesor Eris Prado. En la siguiente presentación vamos a ver todo lo relacionado, lo que habla nuestro Código de Trabajo de Panamá, que va desde el artículo 376 a 387. Este pues tiene puntos muy importantes pues como lo son las obligaciones de las organizaciones sociales, las medidas de protección al sindicalismo, el fuero sindical, las reglas sujetas en el fuero sindical. Bien, como primer punto tenemos lo que son las obligaciones de las organizaciones sociales. Esta la podemos ver en el artículo 376 del Código de Trabajo de Panamá. Aquí vamos a estar mencionando una serie de obligaciones que todas organizaciones sociales deben tener, como son llevar libros de acta, socios y contabilidad debidamente sellados y autorizados. Por el Ministerio de Trabajo y bienestar social. Segundo, comunicar al ministerio dentro de los 15 días siguientes los cambios ocurridos en la junta directiva, las decisiones de representantes sindicales y las reformas y los estatutos. También se debe enviar cada año al ministerio una lista de sus miembros. Permitir a las autoridades de trabajo para fines específicos inspecciones en sus libros de acta de socios y contabilidad cuando así lo solicite por lo menos el 20% de sus dos. Dos, la junta directiva deberá rendir a la asamblea general al menos cada seis meses cuenta detallada de la administración de los fondos. Otro punto es las medidas de protección al sindicalismo. Este lo podemos ver en el artículo 379 del Código de Trabajo de Panamá. El Ministerio de Trabajo y bienestar social proporcionará a las organizaciones sociales la asistencia técnica y económica que necesiten con la finalidad de que organizen programas, cursos, seminarios de educación laboral y capacitación sindical y congreso. La ayuda económica que deberá suministrar el Estado a las organizaciones sociales para los fines señalados será canalizada a través de las centrales obreras, federaciones independientes y sindicatos nacionales independientemente debidamente constituidos en cuanto al número de trabajadores afiliados. Otro punto muy importante que tenemos aquí es el fuero sindical y lo podemos ver en el artículo 381 del Código de Trabajo de Panamá. Aquí pues nos señala muy detalladamente quiénes son los que gozarán del fuero sindical. Uno, los miembros de los sindicatos en formación. Dos, los miembros de la directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones o centrales de trabajadores con sujeción a lo dispuesto en los artículos 369 y 382 del Código de Trabajo de Panamá. Tres, los suplentes de los directivos aún cuando no actúen. Y cuatro, los representantes sindicales. También vamos a estar viendo lo concerniente en el Código de Trabajo de Panamá, el artículo 383, donde nos habla pues también de cómo se debe pues llevar a cabo esas... El trabajador amparado por el fuero sindical no podrá ser despedido sin previa autorización de los tribunales de trabajo fundada en una justa causa prevista en la ley. El despido realizado en contra de lo dispuesto en este artículo constituye violación del fuero sindical. También constituye violación del fuero sindical la alteración unilateral de las condiciones de trabajo o el traslado del trabajador a otro establecimiento o centro de trabajo, cuando este último no estuviera comprendido dentro de sus obligaciones o si estándolo el traslado impide o dificulta el ejercicio del cargo sindical, caso en el cual también será necesaria la prevista autorización judicial. Otro punto muy importante es sobre la duración del fuero sindical, que esta pues está sujeta a la siguiente regla. Esta la podemos ver en el artículo 384 del Código de Trabajo de Panamá. Estas reglas pues que son, están sujetas pues a la duración del fuero sindical, que son para los miembros de los sindicatos en formación, se extenderá hasta por tres meses después de admitida su inscripción. A los miembros principales y suplentes de la directiva, estos últimos cuando hubiere lugar al fuero y a los representantes sindicales, hasta por un año luego de haber cesado en sus funciones. El fuero sindical se reconocerá desde que el trabajador aparezca en una lista de elección, siempre que la misma se comunique al empleador o a la inspección del trabajo. En todo caso, la protección solo podrá reconocerse hasta por el mes anterior a las elecciones. Los que resulten electos continuará gozando del fuero sindical aún antes de tomar posesión, y los candidatos que no fueran designados tendrán el fuero hasta un mes después de verificadas las elecciones. Si no se hiciera la comunicación de que trata el ordinal 3 de este artículo, el fuero sindical protegerá a los directivos y representantes sindicales desde la fecha de su elección. Como siguiente punto, vamos a ver un resumen de un fallo del fuero sindical, donde nos dice que el licenciado ACB, actuando en nombre y representación de AACS, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales contra el auto número 101-DGT-14 de 26 de diciembre de 2014, proferida por el director general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. La resolución que por esta vía se impugna consultable a folio 3234 del expediente resuelve negar la solicitud de reintegro del trabajador AAC a sus labores habituales en la empresa Panamá Port Company S por no gozar de fuero sindical, sindicato de información. En el nivel de amparo, el licenciado ACB, procurador judicial de AACS, señaló que la resolución demandada confirmada mediante resolución SN de 21 de enero de 2015, proferida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, vulnera los artículos 4, 17, 32, 68 y 78 de la Constitución Política de la República. Sobre la infracción del artículo 4 de la Carta Mana, plantea el activador constitucional que ésta se perfecciona, pues el acto o vía el convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización, aprobado por Panamá mediante ley número 45 del 2 de febrero de 1967, y que contempla en su articulado el derecho que tienen los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen conveniente. En este sentido, afirma que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha obstruido el derecho que posee sus representados y otros compañeros de constituir sin distinción y sin autorización previa una organización social de trabajadores, lo que quedó plasmado en la sentencia del 26 de octubre de 2010, proferida por este Pleno, que ordena a las autoridades laborales la certificación de existencia del Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte por vías acuáticas y afines de Panamá. Agrega que la renuncia de las autoridades en acatar la orden de esta Corporación de Justicia les ha hecho merecedores de posibles sanciones por desacato, como se demuestra en la sentencia calendada 29 de noviembre de 2011, también emitida por el Pleno. Afirma el amparista que el fuero sindical de que gozan los miembros del sindicato en formación consagrado en el artículo 38, numeral 1 del Código de Trabajo, ha sido reconocido en más de una 20 de pronunciamiento del Pleno, cuando un grupo de trabajadores de Panamá, Pearl Company S, desde el año 2009, ejerció el derecho constitucional y de ley de constituir una organización social de trabajadores, derecho, este es reconocido a través de la sentencia del Pleno 26 de octubre de 2010 y cuya inobservancia y no acatamiento ha motivado fallos en el incidente de desacato. Como conclusión, pues el fuero sindical en sí protege el derecho de los trabajadores a constituir y pertenecer a un sindicato. Estabilidad laboral reforzada. La estabilidad laboral reforzada busca impedir que un trabajador con limitaciones pueda ser despedido sin una causa justa y objetiva. El sindicato procura el bienestar común de los afiliados a través del convenio o contrato colectivo sobre las condiciones de trabajo y por medio de una serie de otras acciones que desarrollan frente al empleador, Estado y sociedad en su conjunto. Muchas gracias.